Buenas noches chicos de craft y en esta vez estamos en un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy os traigo la serie que más os gusta del canal Un momento Últimamente no estáis dando tantos likes No os gusta esta serie Nooo Tenéis que petarlo muchísimo a likes para que siga trayendo esta serie al canal Así que eso es tarea vuestra Mi tarea es bailar Siiii Y ahora si que si Vamos a ir a nuestro mundo de minecraft para ver los mods más locos de todo minecraft Y hoy no va a ser menos Os traigo unos mods absolutamente LOCOS Vamos a verlos Por aquí estamos en minecraft chicos Mirad como preparo los vídeos Madre mía que bonito Y justamente enfrente tenemos un pueblo Y justamente detrás tenemos otro pueblo Que si que es el mismo pueblo Y me he hecho hasta una mini plataforma para hacer la presentación Me merezco un like Vamos a comenzar con el primer mod loco de todos Que está dentro de este cofre así que lo abrimos Y tenemos roca y maxaporta Mirad que es esto de maxaporta Lo vais a ver ahora Básicamente este mod lo que añade es una nueva dimensión Una dimensión que tenemos que hacer el portal de esta forma si no nos funciona Así que ojo al dato con el portal que tenemos que hacerlo tal que así Pero rompiendo las esquinas Y ahora con el maxaporta Que es este ítem que tenemos ahora mismo en la mano Prenderemos el portal Y vais a ver la locura de la vida 3, 2, 1 y vamos allá Por aquí tenemos el portal prendido Y podéis ver que cosa más extraña estamos viendo Increíble que es esto Vamos a entrar 3, 2, 1 y entramos al portal Cargando terreno Y podéis ver que estamos en una nueva dimensión En la cual está llena de withers ¿Por qué está lleno de withers esto? ¿Dónde están los withers chicos? ¿Dónde están los withers? Están aquí los withers ¿Pero por qué todo está lleno de withers? ¡Hala, hala, hala! Ya hay zombies gigantes también No entiendo por qué hay zombies gigantes Y salen... ¡Brujos de estos! ¿Por qué salen brujos? ¡Qué locura! Claro se va multiplicando chicos Increíble de verdad ¡Qué locura! Todo lleno de withers La dimensión de los withers Y creo que el suelo es de obsidiana Porque tarde o temprano Los withers acabarán rompiendo Toda la tierra del mundo Y solo quedará la obsidiana Todos de obsidiana ¿Y para qué sirve esta dimensión? ¡Para nada! Por eso mismo lo tomo como mod loco Porque no sirve para nada Es una auténtica locura de mod Y una auténtica locura de dimensión Que no añade nada nuevo Solamente un mundo entero de piedra Que voy a ver si hay minerales Tengo curiosidad Vamos a picar hacia debajo Mira como no haya minerales Es la dimensión más absurda ¡Es todo obsidiana! ¡Todo obsidiana! ¡Hay minerales chicos! Todo está lleno de obsidiana Y parece no tener fin Increíble digo yo Que algún día llegará la bedrock Porque como no haya bedrock Es todo, todo, todo de obsidiana Que da que esto es infinito Esto es infinito chicos ¡Es infinito! ¡Dios! Todo lleno fijaos No se ve ni la salida prácticamente Emote más loco La única forma de salir de aquí Es haciendo barra kill Amigos míos Vamos a morirnos ¡No! Y reaparecemos otra vez Donde están todos los mods No he tocado nada Y mirad lo que se escucha ¿Qué es eso chicos? Se escucha una musiquilla El portal tiene música ¿Por qué se escucha música en el portal? Voy a romperlo Se sigue escuchando la música Porque hay música chicos ¿De dónde viene esa música? Se acaba de ir No lo sé Me he quedado un poco loco Y ha vuelto otra vez Da igual Lo hacemos de día Y vamos a ver Qué es lo que hay En el siguiente cofre 3, 2, 1 Y vamos allá compañeros Madre mía Todo lo que tenemos por aquí De verdad Esta música molesta ¿Pero de dónde viene esta música? No sé Ignoramos la música compañeros Y vamos a ver Para qué sirven estas cosas Quitamos esto de por acá Que era del mod anterior Nos colocamos en survival compañeros Y vamos a ver Tenemos twig Y no es twig Es twig Y creo que esto lo podemos comer Vamos a probarlo compañeros Y que nos da absolutamente nada Vamos a hacer una mesita de crafteo Y vamos a probar el rubí Vamos a ver Qué se puede hacer con el rubí Se puede hacer armadura Chicos Se puede hacer armaduras de rubí Qué chetado está esto Vamos a ver Cuánto protegen estas armaduras Y protege más que la de diamante Increíble Y que está loco este mod Y esta arma que tenemos por acá Quita 12 de daño ¿Tiene algún efecto especial? Vale no Me da que no tiene ningún efecto especial Pero mirad cómo revienta Que me cargo al golem de 6 ¿Me matará antes a mí él? ¿Me matará? ¡Pinche golem! Vamos a probar esta bolita Vamos a ver para qué sirve Me da a mí Que voy a ajustar unas cuentas con el golem Golem Que me mató antes ¿Dónde estás? Vamos a hablar tú y yo de cerca ¡Amigo mío! Eso te pasa por meterte con Popper Craft Increíble ¡Qué locura amigos míos! Mirad Esto mata de un golpe Literal que mata de un golpe ¡Qué locura de la vida! Mirad No me lo puedo creer De un único golpe mata cualquier cosa Eso habrá que comprobarlo seriamente Seleccionamos un bloque de comandos Y vamos a spawmear un dragón de lente Vamos a darle caña ¡Dragón de lente! Vamos a ver si consigo matarlo de un solo golpe No, de un golpe no De dos tampoco De tres De tres golpes De cuatro De cinco De seis De siete De ocho ¡Que no muere el dragón! ¡Sí que es potente el dragón! ¿Eh? Y se marchó Pues nada chicos Me ha marchado dragón de lente ¡Pobre aleano! Cuando llueva se va a mojar Vamos a ver de qué trata este cubo compañero Si es un cubo que suelta agua de obsidiana Esto supuestamente es agua de obsidiana ¿Qué pasa? Que cuando se seca se transforma en obsidiana Lo comprobaremos en unos minutos Mientras amigos míos Vamos a ponernos encima del árbol Nos vamos a hacer un poco de daño Y diréis ¿Por qué te haces daño? Para generar un poco de hambre Y probar pues estas galletas Así que probamos estas galletas Que nos dan amigos míos No nos dan nada Una vez visto todo esto Vamos a por el siguiente MOT Ahora aquí tenemos el siguiente amigos míos 3, 2, 1 Y mirad lo que tenemos por acá Básicamente lo que añade este mod Son huchas Si chicos Tenemos huchas De todos los minerales Que existen en Minecraft Básicamente desde carbón Hasta nederite Y diréis ¿Para qué sirven estas huchitas de cerdo? Son súper guapas Y vamos a ver Para lo que sirve Le damos clic derecho Y básicamente hay que meter El material del que es la hucha Por lo que por ejemplo Vamos a seleccionar un poco de diamante Y vamos a probar A ver qué pasa Si me... No tiene mucho sentido esto ¿Verdad? No tiene mucho sentido esto ¿Verdad? ¡Soy rico! ¡Sí! Mirad todo el diamante que tengo ¡Qué locura! Creo que me ha dado más diamante Del que podría haber generado Procesando los bloques de forma normal Vamos a probar con el carbón amigos míos A ver si hace algo especial Vale creo que sí Creo que me da más cosas amigos míos Creo que me da más cosas ¡Ah! ¡Qué chetadas están estas huchas! Nos multiplican las cosas Increíble Mirad qué bonitas que son amigos míos Además como decoración Quedan preciosas Rompemos las huchinas amigos míos Y vamos a ver qué hay dentro de este cofre Como todo el mundo sabe No podían faltar enemigos chicos No podían faltar enemigos Y además tenemos una manzana Que parece de esmeralda Pero se llama la manzana infectada Así que nos colocamos en survival Y vamos a probar primeramente La manzana infectada Y amigos míos ¿Qué nos da? Nos da hambre Y náusea ¿Para qué sirve esta manzana? ¿Quién va a querer craftearse Semejante manzana? ¡Qué mareo! ¡Estoy mareando! ¡Ah! ¡Socorro! Increíble Después de ver esta manzana Tan mierdecilla La verdad Porque no sirve para nada Pobre casa Que da mica A este aldeano Como no duerma en el tejado Mirad cómo le ha quedado la casa Estar en una reunión Para ver lo que hacen con esta casa Yo no he sido el culpable Yo no he sido el culpable No he hecho nada, ¿eh? Os lo prometo Os voy a spawmear por aquí al lado Este bicho Que no sé lo que es Un bicho zombie Pero si este ya lo habíamos visto antes ¡No! ¡Qué vale! Vamos a ver esto antes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pensé que este bot ya lo había visto Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos un yeti Tenemos un granjero Un granjero Exactamente Un granjero Y tenemos un yeti Mirad la cara del yeti Oye, da un poco de miedo Y este... ¡Ay! ¡Un enano! ¡Tenemos un enano! ¡Madre mía! Increíble ¡Qué guapo que está! ¡Mirad! ¡Son messis! ¡Se pelea los messis! ¡Oh, messi! ¡No te pelees, messi! Están todos contra uno Le están haciendo bullying Pero no os hagáis bullying, hombre Por favor ¡Los enanos se pelearán! ¿Qué pasa si me pongo en survival? ¿Me pegarán? ¡No! ¡No, que me pega el cerdo! ¡Y el leñador! ¡Pero no me peguéis! ¡No me peguéis! Un corazón Un corazón Escapa Escapa ¿Podrán abrir puertas? ¿Abrirán puertas? ¡Ah! No sabéis abrir puertas No sabéis abrir ¡Ah! Bueno, ya valió, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí, chicos? Me ha acercado a la puerta Y me han matado ¡Pinches enanitos! Una vez visto esta locura de mod Vamos a por el siguiente Siguiente mod, amigos míos Y es que dentro de este cofre Tenemos nada más y nada menos Que un portal de hierro Sí, vamos a construir un portal de hierro Y creo que no nos va a llevar A ningún sitio donde haya hierro No os imaginéis que va a ser algo simple Porque creo que va a ser una locura Fijaos en el diseño del mechero Está muy, pero que muy guapo Tiene como la puntita de diamante Como mi verguita Y vamos a prender el portal 3, 2, 1 Y vamos a ver si funciona Increíble ¿Qué es esto, compañeros? ¿Qué es esto? Mirad qué textura tiene Lo que es el bloque del portal Está muy guapo Entramos dentro del portal Y amigos míos Os había dicho No tiene nada que ver con el hierro y el portal Ah, vale, vale, vale Está aquí, digo Y no como vuelvo después Son árboles de magma Son árboles de magma ¿Y esta madera de qué es? Es una tallo carmesí, vale Es madera carmesí ¿Y el agua de qué es? Es pis Esto es pis ¿Alguien ha meado aquí? ¿Por qué han meado en el agua? Qué mala educación Veamos lo que es, amigos míos Pillamos Ah, es agua normal Con la textura de color amarilla Hemos pillado la trampa De esta dimensión De todas formas Voy a colocarme en survival Y vamos a ver si envenena O hace algo Vale, por lo que veo No hace nada Es simple pis Y podemos ver Que el fondo Está hecho de obsidiana Y debajo de esta tierra Que al final es tierra de color verde Oye, que la mano es verde La mano es verde Y cuando la coloco Se transforma de color rojo Y la hierba Creo que es exactamente igual Mirad No sé por qué se pone de color rojo Y justo debajo Tenemos obsidiana ¿Pero qué pasa hoy con la obsidiana? Chicos ¿Qué sucede con la obsidiana? Obsidiana Me he inventado un nuevo nombre Obsidiana Mirad Qué locura Todo es de obsidiana Pero no hay fondo Sí hay fondo Sí hay fondo Chicos Nos caemos al vacío Ahí está Nos caemos al vacío Al menos esta dimensión Aunque también sea de obsidiana Tiene un fondo Podemos ver que se ha hecho de día Y tenemos árboles de hierro Ah, ya lo entiendo Es una lucha de biomas Tenemos el bioma de hielo Contra el bioma de fuego Ya lo entiendo Chicos Fijaos Esta madera es una madera Tallo distorsionado Tallo distorsionado Supongo que querrá imitar a madera de hielo Y fijaos lo que pasa Cuando se empieza a juntar El césped rojo con el azul Hay como una especie de degradado Qué guapo que está Está muy bien hecho amigos Me encanta esta dimensión Es absurda Pero divertida Y por lo que veo No hay ningún tipo de animales Y eso morado de ahí No entiendo Qué es esto morado Es agua Es agua Aquí es morada Chicos Me coloco en survival Para ver qué es lo que sucede Y genera burbujas Me absorbe No puedo salir No puedo salir Chicos Me ahogo Me ahogo Tampoco me quita Me quita burbujas No me quita burbujas No me ahogo Pero tampoco puedo subir Qué guapo que está esto Compañeros Me encanta esta dimensión Está muy guay Pero claro Cómo subo Es imposible subir Es una trampa En toda regla La única forma de salir Pues es muriéndose Amigos míos No hay otra forma De salir de aquí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Suscríbete 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 Suscríbete